Submediterráneo Submediterráneo Mi piso de alquiler lo dejé de pagar Cogimos un billete a ningún lugar Paramos en la playa, miramos al mar Hicimos un desnudos en la oscuridad No me llaméis al móvil más No molestéis, no me quiero caminar No preguntéis a dónde vas Me voy al mar, me voy al mar Submediterráneo 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 Ligamos con las chicas, subimos a su hotel No eran cinco estrellas, pero estaba bien No, no me lo creo, no lo puedo creer Si esto no es un paraíso Dispáramelo en la sien No me llaméis al móvil más No molestéis, no me quiero cabrear No preguntéis a dónde vas Me voy al mar, me voy al mar Submediterráneo, subfuele sur Submediterráneo, subfuele sur Submediterráneo, subfuele sur Submediterráneo Sur, sur Mediterráneo Submediterráneo Submediterráneo, subfuele sur Submediterráneo, subfuele sur Submediterráneo, subfuele sur Submediterráneo, subfuele sur Submediterráneo, subfuele sur